Tailandia, Tian Rai, un domador resultó con severas heridas luego de ser atacado por un cocodrilo en pleno espectáculo. El hombre realizaba una demostración que consiste en introducir su mano en la boca del reptil cuando en un momento, sin que lo esperara, el cocodrilo mordió su brazo. El lamentable hecho ocurrió en la localidad tailandesa de Tian Rai. Lee también, niño genio de 11 años desafía teoría de Hawking en un vídeo que circula en las redes sociales se observa el momento en el que el domador abre la boca del cocodrilo y posteriormente introduce su brazo siendo atacado segundos después. Posteriormente se observa al hombre sacar su brazo y salir de la pista. Los expertos mencionan que el domador resultó herido debido a que cometió un error presionando demasiado al animal. Lee también, Trump pide máxima seguridad por récord de asesinatos en México. El dueño del circo señaló que el domador, quien cada semana realizaba el espectáculo, se encuentra fuera de peligro pero no podrá realizar demostraciones por un largo tiempo debido a las heridas cortantes que sufrió, citó Crónica. En esta nota, ataque espectáculo cocodrilo.